Albert, muy buenas noches. Te llamamos ya en directo desde Rally Car. ¿Qué tal todo? Bien, ahí estamos, cansados, pero bueno, quedando con amigos. Ah, bueno, te pillamos mal. Si quieres te llamamos un poquito más tarde. No, no, no. Bueno, como vosotros queráis. No, no, por nosotros. Habíamos dicho que me llamarías hasta ahora, no te preocupes. Entonces, nada, bueno, todo bien ya, la vuelta del Dakar. Supongo que ahora te toca la tarea de prensa y los jaleos de siempre, ¿no? Bueno, es el momento de poderlo hacer, ¿no? Dos o tres días de prensa hay que hacerlo porque lo hemos hecho bien y hay repercusión. Y entonces, pues, trabajar un poco también para los sponsors y para que la gente también sepa un poco las historias que hemos podido pasar por ahí. Y, bueno, hablando de lo que habéis pasado por allí, cuéntanos qué tal fue tu historia allí. Bueno, en general es muy complicado, ¿no? Desde el principio, pues, la organización hizo etapas muy duras. La segunda etapa, en concreto, fue muy dura, tanto física como anímica. Golpeó muy bajo, ¿no? Temperaturas de 55 grados, muchísimo polvo. Me consumieron bastante lo que es a nivel físico, muscular, pues, me consumí bastante y me di cuenta de que era un año muy complicado. Pero, bueno, también te puedo decir que llegamos para cenar. O sea, que somos de los privilegiados, ¿no? Pero, aún así, luego en Bolivia, pues, también ha sido muy complicado. La vida entre 3.700 y 4.600 se nos hizo un poco larga. Dormir muy mal, quedé muy mojado porque nos cogían las tormentas. Los ríos subieron 50, 60 centímetros y me entraba agua, con lo cual se me mojaban las piernas. Y allí estábamos, terminamos la etapa a 5 grados, ¿no? Entonces, pues, sí, sí. Todo es muy duro en general, ¿no? Luego tienes las partes, pues, de que las etapas o trozos de etapa que te diviertes un montón, que eso, pues, no tiene precio de nada. No, la verdad es que tiene que ser una pasada el Dakar. Es una especialidad que, bueno, yo la verdad es que no he podido disfrutar ni de lo que era el Dakar, de verdad, ni de este, pero sí que he escuchado decir que este de ahora es más duro incluso que el de antes. Bueno, yo el de antes tuve la suerte de correrlo en África, la última edición, en el 2007, pero no me di cuenta de lo duro que era allí tampoco, ¿eh? Aquí sí que te puedo decir, pues, que el ritmo ha cambiado, ¿no? Es menos aventurero, más racing y un poco complicado, sobre todo, para que no... o para que en la llegada no seamos todos los que salimos, ¿no? Entonces, pues, lo hacen muy duro para nuestros chasis del coche y para nuestros chasis de nuestro cuerpo, además. De las maneras. La verdad es que el mejor premio del Dakar es acabarlo. Sí, sí, sí. Además, creo que nos tocaba, ¿no? Que el año pasado nos quedamos a las puertas de terminarlo a tres días por una charlada mecánica y que a nivel físico también lo vimos todo y yo creo que de trazado era incluso más bonito el año pasado que este. Este año era más rompedor, qué divertido. Y el repasado era más bonito y luego rompedor también. Nos da una satisfacción plus, ¿no? Para mí y para la gente que me ha respaldado para poder hacer todo esto. Bueno, y le voy a dar la palabra a mi amigo Pablo, que está aquí con nosotros, porque él seguro que ha estado más puesto en este Dakar. Yo ando un poco desconectado con mis cosas. Y sé que él te hará las preguntas adecuadas. Bueno, hola, Albert. Hola. En primer lugar, felicidades por haber terminado esta durísima prueba. Eres un ejemplo de superación para todo el mundo. Y bueno, desde aquí, pues, felicitarte. Bueno, empezando con las preguntas, ¿qué te ha parecido la etapa del Salar de Oyuni? Bueno, tienes dos. La de subida, pues, fue muy complicada porque me cogió toda la lluvia. Yo fui de los que me cogió la tormenta. Mis compañeros de equipo pasaron con el río seco. Yo tenía 60 centímetros, ¿no? Y con el agua bien fría, ¿no? Pues, todo esto te merma. Bueno, la del lago en sí, yo sé que es un poco rollo para, sobre todo, para las mecánicas. Ya no te digo lo de los motoristas, ¿eh? Que es otra historia porque llovió y es al día siguiente. Pero nosotros, un poco las mecánicas de que se rompiera. Pero bueno, yo creo que a mí totalmente al contrario, ¿no? Solamente te puedo decir cosas buenas porque llegué al primer waypoint con el tercer mejor tiempo. Además, yo no sé, me parecía mucho como si estuviera llegando a los parkings de Grau Roche o de las pistas de esquí de Andorra, pues, es el mismo tipo de color. Por eso, a lo mejor, me sentía bien y agradable. Casi como en casa, vamos. A la misma altitud y, bueno, incluso más. Sí, sí. O sea que... Sí, sí, y frío. Bueno, díselo a los motoristas que, bueno, las tuvieron que pasar canutas. Sí, sí. En el coche se va mucho más a gusto. Sí, pero tampoco te pienses, ¿eh? Que también hace un montón de frío, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y ahora, Carlos, también quería hacer una preguntita. Albert, muy buenas. Hola. Muy buenas. Bueno, lo primero, reiterarte ese afectuoso, ese mensaje afectuoso de mi compañero Pablo de darte la enhorabuena. Yo reconozco que quizás estoy entrevistando al que es mi ídolo de la infancia, de cuando empecé a ver carreras. Es el ídolo de todos. Sí, o sea, realmente sí, y es un honor poder entrevistarte, yo creo que hablo por todos. Bueno, yo quería hacerte una pregunta que creo que es importante. ¿Has aprovechado, digamos, en los rides, aprovechas algo de la conducción que realizas cuando corres con ese Abarth grande punto de Super 2000 en tierra aquí en España? Y la otra pregunta que te quería hacer era, ¿cómo viste la figura de Alex Haro durante toda la carrera? Bueno, eso es dos buenas preguntas. La primera está claro que sí, que el Abarth te ayuda mucho porque además también es atmosférico, igual que el buggy que llevo yo. La potencia es diferente porque el buggy es mucho más potente, pero también la da diferente. Pero el tipo de conducción cuando en el Abarth voy agresivo y tal, me salva de muchas situaciones límite con el otro buggy, que no tiene nada que ver porque es mucho más largo y mucho más ancho de vías. Pero en sí sí que te ayuda. Está claro que el Abarth es un coche muy difícil de controlar, siempre lo ha sido. Y el otro es mucho más dócil, ¿no? Podríamos decirlo. El otro se llega con 150 caballos más, al menos. Y con respecto a Alex, pues nada, ha sido una apuesta que realizamos ya hace una temporada y creo que él se lo merecía de todas maneras, ¿no? Él es un profesional del mundo del autogoing, es un piloto de arriba abajo, se dedica a correr en el Mundial, correr en el campeonato de España de asfalto, en la tierra corre conmigo, corre con diferentes pilotos, lo tiene en nómina, ¿sabes? Entonces le falta algo de Reich y más que de Reich, porque sí que ha hecho alguno, pues del Dakar, ¿no? Yo creo que también es una apuesta porque faltan copilotos españoles que estén arriba en el Dakar y hay muchos pilotos, pues españoles o sudamericanos que ya solamente por el idioma necesitan tener más, que haya más mercado, ¿no? Y yo creo que él lo ha aprovechado muchísimo. Es una persona, bueno, dentro del coche es excelente, pero cuando te pasa cualquier cosa es en plan MacGyber total. MacGyber, ¿por qué? Si puedes contar alguna anécdota. Bueno, porque nos quedamos sin espárragos en las ruedas porque se arrancaban y se los inventaba de donde fuera y si no los creaba con otros tornillos. Entonces, yo creo que un poco todo batiendo, ¿no? Se nos mojaba los conectores eléctricos y no llegaban nunca a saber cuál era el que se mojaba y cada vez que esto nos pasaba, enchufaban la manguera con el compresor en vez de pinchar y subir y bajar las ruedas, pues secaban las partes electrónicas, cosas así. Y se agradece de que, aparte de que el copiloto es excelente, lo ha hecho bien. No, bueno, aunque quizás no tenga tanta experiencia en Rays, supongo que será, bueno, que como sea tan profesional como en los rallies normales, dicho de alguna manera, será genial. Bueno, pues gracias por el honor de me entrevistar. Y, bueno, David, ¿David tenía otra preguntita? Sí, hola, enhorabuena una vez más. Lo primero, Albert, y dejando un poquito de lado los Rays, te hemos visto seguir en Rallys el CERT el año pasado, te hemos visto incluso en el Mundial o en pruebas de asfalto más atrás con el Fiat Punto Super 1600. Para el año que viene te vamos a ver en el... Super 1600 también, ¿eh? Perdón. Papá, una vez que puedo ponerle una pullita aquí al maestro Chor, lo voy a hacer. No, pues, ¿qué vas a hacer para el año que viene? Te vamos a ver siguiendo el CERT, hay posibilidad de verte en el asfalto también. No sé, no, no, es muy pronto, ¿sabes? Porque normalmente esto yo lo empiezo a trabajar en septiembre para poder arrancar en marzo y resulta que en septiembre aún no tenía cerrado ni uno en el Dakar, ¿sabes? Entonces, pues, me he dedicado a otras cosas, estoy un poco descolgado. Nuestra unidad de Avar Super 2000 seguramente se va a ir al campeonato sudafricano, se va a decidir durante la semana que viene, entonces nos quedaremos sin coche. Entonces, está complicado todo, no sé, pero está complicado y está todo abierto. No te puedo comentar nada porque no sé dónde ni voy a correr ni nada más. Pues nosotros deseamos mucho verte en el Campeonato de España de Tierra este año una vez más y nada, no queremos entretenerte más, que entendemos que si encima estás hasta arriba durante el día como para tenerte ocupado de noche. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Nada, agradecerte a ti de verdad y, vamos, y creo que hablo en nombre de todos, que es un honor que estés aquí con nosotros y poder hacerte alguna pregunta. Y mucha suerte con todo, de verdad. Venga. Vale. Un abrazo a todos. Pues un fuerte abrazo, Albert. Venga, muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.